Hola a todos, es un honor que mi cortometraje, Subida en tus manos, esté dentro de la programación del festival. Espero que disfrutéis de la historia en la que hemos intentado colocar al espectador en primera persona y que sienta como suyo el abandono y la tristeza que viven los animales al ser abandonados. El cortometraje está en YouTube, está compartido también de forma gratuita, igual que este festival tiene toda una distribución gratuita para que todo el mundo pueda disfrutar de estos proyectos. El maltrato no es una opción y el abandono no es una opción. Un fuerte abrazo a todos, cuidaos mucho.